¡Bum! 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 Estamos aquí, mi raza, en las breves del espectáculo. Y viernes otra vez, en las breves. Aquí estamos, echándole las ganas, las pilas, toda la buena vibra. ¡Ay! ¿Quién es este? ¡Unigote! ¿Cómo que empiezas sin mí? ¡Sin mí! Discúlpeme, amistad. ¡Azori! ¡Sin mí! Discúlpeme, aquí está presente. ¡Sas, culebra! Se lo presento, Félix Palomo, para usted y para toda la sociedad. ¡Ay, qué elegante vienes hoy! ¡Qué broto! ¡Muchas gracias! ¡Se me perdió la moda! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Félix! ¡Pero estas son las breves del espectáculo! ¡Bum! 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 ¡Y échale! De su ronco pecho. Dígate que Robin T. ¿Qué? ¡Qué bueno! ¡No, hombre! Le tenemos unos chismes de aqueas. No se ha esforzado en ocultar que atraviesa por una mala racha. Mucho menos en negar que está separado de su todavía esposa Paula Patton, a quien intenta recuperar y como... A como del lugar, ¿verdad? A como del lugar, ¿verdad? Obviamente, pues quiere, este, otra vez, ¿verdad? A tener lentes y brazos calientes. Así lo es. Y el concierto de ahí en Virginia, donde habló de su separación. Dijo, para aquellos que no saben, mi esposa y yo nos separamos hace unos días. Y quiero que todos aquí sepan que yo estoy tratando de traer a mi chica de vuelta. ¡Ay, Robin, tan ridículo! ¿Qué te parece? Para tenerte aquí y darle un enter. Pues, ¿qué tienes, Robin? O sea, si le vas a hablar a tus fans de eso, marchaste a trabajar, mi rey, ponte a cantar. If you're against me. Te pones a cantar porque no es el psicólogo, a platicarle las tristezas al psicólogo y a trabajar más, mi rey, porque con esa que ya te vas a separar, el demandón, ya te van a dejar en la calle, en la chancla, en la más pobreza, te van a dejar. Ah, sorry for you, dijo Nurka. La innombrable, creyente. La innombrable. Resulta que, Rihanna, ¿qué crees? Que olvidó usar bra, el sostén. Ay, Rihanna. Fíjate nomás. Seguramente se le va a olvidar el brasier. Ah, el destape ocurrió, fíjate, en París, en una fiesta posterior a París, la Paris Fashion Week, que se celebra esta semana para allá. La cantante apareció de negro, pero, bueno, pues, dejó blancos a muchos de los asistentes. Bien asustados. Todas las miradas estaban puestas en ella durante el evento, que se tomó muchas fotos en algunas de ellas. Rihanna, consciente de que enseñaba, pues, los pechos, ¿verdad? Ay, Rihanna es una de ellas. Se tapaba tímidamente. Ay, no. ¿Tú crees? Rihanna es una de esas como yo, súper inconsciente, que dijo Fashion Week, vámonos, y que se le olvidé al brasier. A ver, han dado, miren, hasta donde les platiqué. ¿Tú crees? Bien trastornada, bien loca, y se fue. Ya me voy al Fashion Week. Y sin brasier. Con las luces altas. Sin brasier. Hello, niña. O sea, eres una ridícula y con la luz alta. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ay, no. Resulta que... Pero, otro chile, miren. Es que, ¿quién andaba, este, de fan? ¿Quién? Tomándose la foto con Bill Colinton. La pibua en la foto video, con la pluma cámara y todo. Demi Lovato, sí. Ay, Demi. Demi Lovato, la foto de la cantante que la subió a Twitter con un político, ¿verdad? Tomada en el acto benéfico, United for Humanity. Encantada de conocerte. Ay, juraste. Decía la cantante de la red social. Y es que, no, pues, no hay más que echar un vistazo a la fotografía donde se ve justamente, ¿verdad? Donde están los dos. Donde están muy íntimamente. Ustedes creen la Demi Lovato, ya le tronó el cacahuate, peor que a la Miley. Al rato se va a creer la Miley y se va a agachar. Ya ven que en el concierto, ¿quién sabe qué andaba haciendo? Que ahí quedándole una chupada de quién sabe qué. De pájara. ¡Sas culebra! ¡Sas culebra! Uno ya no sabe ni qué va a pasar ahí en ese mundo del espectáculo farándula. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa! ¿Félix Malomo hable? ¿Se ha asustado qué? No, me asusté por lo que dijiste. De la chupada de pájaro. Ay, no. Es que ya ven que con estas cosas de los famosos, ya uno ya ni sabe que la Miley del show con el Bill Clinton y esta en la foto con quien sabe qué. Ya uno ya no sabe ni qué está pasando. Ay, acá está la bocada, por favor. Ay, güey, discúlpeme, discúlpeme. Lo sentimos. Pero pues estas fueron las pruebas del espectáculo. Seguimos con ustedes, Divo. ¡Divo! ¡Bum!